Odres Nuevo Music presenta Hoy me expresaré delante de ti Hoy te adoraré, amado Jesús Te amo, contigo soy feliz Hoy me acercaré más a tu presencia Jesús amado, lléname de ti Hoy me expresaré delante de ti Hoy te adoraré, amado Jesús Te amo, contigo soy feliz Hoy me acercaré más a tu presencia Jesús amado, lléname de ti Trae tu paz a mi corazón Trae el perdón que necesito Envuélveme en tu presencia, Señor Sacia mi ser, sin ti no sé vivir Trae tu paz a mi corazón Trae el perdón que necesito Envuélveme en tu presencia, Señor Sacia mi ser, sin ti no sé vivir Trae tu paz a mi corazón Trae tu paz a mi corazón Trae el perdón, trae el perdón Trae el perdón que necesito Envuélveme en tu presencia, Señor Sacia mi ser, sin ti no sé vivir Trae tu paz a mi corazón Trae tu paz a mi corazón Mi ser Sin ti no sé vivir